El pasado mes de agosto, las autoridades del municipio de Burbáguena pusieron de manifiesto su intención de no presentarse a las próximas elecciones municipales si no recibían ayuda por parte de las instituciones correspondientes para arreglar la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles de esta localidad. Por el momento, el Ayuntamiento de Burbáguena no ha recibido ninguna respuesta ni por parte de la Diputación ni de ningún partido político al respecto. Según han apuntado desde el consistorio, el secretario del Obispo de Teruel les ha comentado que ellos ya han llevado todos los papeles a patrimonio, pero que aún no han recibido ninguna respuesta. Los vecinos esperan que haya una respuesta lo antes posible por parte de las autoridades y que no tengan que llegar a la medida tan drástica propuesta por parte del Ayuntamiento.